¿Para qué sirve el noni y cómo se toma para mejorar la salud? Actualmente, existe un sinfín de medicamentos que mejora nuestra salud. Sin embargo, siempre es bueno consumir también algo natural, como el jugo de noni. Si te gusta cuidar tu salud consumiendo frutas o de manera más natural que la acostumbrada con pastillas y medicamentos hechos en laboratorio, consumir noni te podría ayudar. Ahora bien, conocerás para qué sirve el noni y cómo se toma, así que comienza a tomar nota. También, si conoces otras formas de consumo, déjale en la caja de los comentarios que seguramente podrías ayudar a alguien. Lo primero que debes de saber antes de comenzar a tomar esta curiosa fruta es conocer cuáles son sus propiedades y en especial para qué sirve nuestro organismo. El nombre oficial del noni es Morinda citrifolia. Sin embargo, también es conocida por este y otros nombres, como fruta del diablo, guanábana cimarrona, mora de la india o fruta del paraíso. Las principales propiedades de esta fruta es que ayuda a prevenir diversas enfermedades, así como aliviar otras más. La constante pregunta para qué sirve el noni y cómo se toma te resultará resuelta enseguida. Su principal función es estimular el sistema inmune, para que ayuda a combatir bacterias, así como los virus y parásitos e infecciones por hongos. También ayuda al sistema a erradicar ciertos tumores. Su consumo se puede hacer de cuatro maneras. Comer la fruta directamente, así cruda, puedes cocerla, así como también las semillas, se comen usualmente tostadas o se puede comprar el zumo del jugo. Cabe mencionar que su sabor y olor es bastante amargo. A muchas personas les desagrada. La recomendación para su consumo es tomarlo dentro de las primeras horas del día, cuando recién te levantas y no tienes nada en el estómago. Es preciso tomar de 30 a 90 mililitros, comenzando primero con la menor cantidad y aumentar con el tiempo. Al ser su sabor bastante amargo, podrías consumirlo junto con otro jugo, quizás un poco más dulce, como de arándano o de uva. Otras propiedades del noni son que ayuda a regular el sueño, alivia el dolor, brinda energía a tu organismo, regula la temperatura, regula los estados de ánimo, tiene propiedades antibacterianas, ayuda con la digestión y refuerza el sistema digestivo. Ahora que ya sabes para qué sirve el noni y cómo se toma, podrías tomarlo como una alternativa de consumo para que tu salud mejore a distintos niveles. Concilies mejor el sueño y en especial tengas una mejor digestión. A pesar de que tiene distintas propiedades, existen ciertas personas a las que se les recomienda no consumirlo, como mujeres embarazadas, quienes tengan problemas cardíacos, hepáticos o renales. Si ya conocías esta fruta y conoces algún otro beneficio, déjalo en la caja de comentarios, te leemos. Y para más noticias, considera suscribirte.